La música es un superpoder Que se utiliza para poder cambiar vidas No solo entra por tus oídos Y recorre todo tu cuerpo como la sangre Que corre por tus venas Sino también sale de tu cuerpo Como una expresión y extensión de ti Esta ciudad es tan cosmopolita Que hay tanta variedad Pero al mismo tiempo Uno como latino Necesita ese calor De entre nosotros mismos Y ahí es donde vienen las amistades Las personas allegadas Los conocidos Que siempre están ahí Para darte el apoyo Y no dejarte caer En este abismo De una locura O algo feo Que te pueda pasar Música 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 No es fácil Pero tampoco es difícil Simplemente A mi me pasa Que yo me subo a la tarima Y me transformo literalmente En otra persona O sea Alguien que está Presente Para la gente Que viene a verte Y disfrutar Como dije Nosotros somos mensajeros De la alegría Nosotros somos mensajeros De buenas energías Yo no me puedo montar En una tarima A dar La mitad De lo que yo puedo dar Siempre tengo que dar El 300% Porque tú nunca sabes Quien esté ahí Y le puedes cambiar La vida Con tu música Estar en Nueva York Es bien pretty Una ciudad bien grande Tiene tanta gente Hay muchas cosas pasando Pero al mismo tiempo Nosotros como artistas Debemos reconocer Las oportunidades Que la ciudad nos ofrece Y así también Crear nuestras propias oportunidades Ser latino Y ser negro Es una bendición Y yo vivo Esa bendición Todo el mundo Música 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 Música